¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, en el día de ayer mantuvimos una reunión en la Secretaría de Gobierno donde convocamos al jefe de la Policía de la Unidad Regional 6, al jefe de la 21, al jefe, a la directora de Seguridad Vial de la provincia, al jefe de bomberos, y todas nuestras áreas operativas, hablamos de inspectorías, de tránsito, de defensa civil, de seguridad, o sea, todas las áreas involucradas en este operativo que vamos a llevar adelante conjuntamente con la policía, con bomberos, con seguridad vial, por la llegada de este artista a nuestra ciudad elegante que va a estar en el Club Santo Domingo, el día domingo precisamente, a horas 20.30 más o menos, es lo que calcula el organizador que va a estar visitando, 20.30, 21, va a estar haciendo su show en este lugar. Por supuesto que esto crea mucha inquietud por parte del municipio de Perisco, porque también pasa por nosotros la responsabilidad, entonces fue la convocatoria, y ayer ya coordinamos los trabajos que vamos a llevar adelante el día domingo, con todos los operativos, tránsito, todas las áreas como te mencioné, vamos a estar atentos a lo que ocurra, y después el organizador que parte, gran parte de responsabilidad tiene él, porque hay que ver la capacidad admisible que tiene el local, hay que respetar el horario de finalización del evento, bueno, todas las cosas que ellos saben, son conocedores de las normativas que ya las tienen, bueno, ayer fue para eso también, así que la verdad una reunión fructífera, donde todos acordamos en trabajar en forma conjunta para que este evento se desarrolle de la mejor manera, y que no tengamos que lamentar ni accidentes, ni víctimas fatales, que la verdad que pérdida de vida es tremendo, y queremos evitar, y que todo se desarrolle de la mejor manera. Esto también pasa por la prudencia que cada uno puede tomar, pero bueno, se ven muchos jóvenes, descontrol, ¿no? En estos tiempos es evidente, y bueno, también será un llamado de atención para eso. Así es, también desde acá un llamado a los jóvenes y a todo aquel que concurra a los distintos lugares donde se desarrollan los eventos, ya vienen las fiestas carnes tolendas, vienen estos eventos donde vienen muchos artistas de otro lugar, y bueno, que sean responsables también, que estén atentos a la hora de consumir, que tengan un chofer designado que no beba bebidas alcohólicas, que no ingiera bebidas alcohólicas, cosa de que después pueda traerlos de vuelta con total normalidad, digamos, a su casa. Bueno, eso pedimos, pedimos prudencia y hacemos prevención desde este lugar, desde ya les decimos que va a estar la gente de Defensa Civil, la gente de Defensa, perdón, la gente de Seguridad Vial, perdón, la gente de Seguridad Vial, realizando los controles de alcoholemia en la ruta de Santo Domingo, y bueno, después, obviamente, sí, la preocupación de la Presidenta del Centro Vecinal de Santo Domingo también nos hizo llegar su preocupación, en horas de la tarde estuvimos reunidas con ella también, y bueno, plantearon otras necesidades. Bueno, vamos a trabajar en forma conjunta, cosa que todo se desarrolle de la mejor manera. Bueno, el problema acá no pasa por el artista, sino que obviamente pasa también por una cuestión cultural, de tratar de también, sabemos la convocatoria que tiene, ¿no? Eso queremos aclarar, que no estamos en contra del artista que viene, sino el tema pasa por lo que esto conlleva, ¿no? Así es, exactamente, no es por el artista en sí. Él viene, brinda un espectáculo, 40 minutos de actuación y se retira, se va. Ahora, el tema somos nosotros, la gente que concurre, el vecino, el joven que concurre a estos lugares, donde hay ingesta, obviamente, de bebida alcohólica, bueno, eso hay que tratar de controlarlo y de que no sea de esa manera, ¿no? Porque si no, bueno, se desarrollan otros hechos que resultan dañosos, tanto para la familia como para la comunidad en general, porque esto nos afecta a todos. O sea, queremos una fiesta de diversión, en paz, pero que esté todo bajo control y con orden.